El Parque Nacional de Galápagos, en Ecuador, va a servir para internacionalizar esta interpretación de Pito Moyo con los parkas, representando a la cumbia cusqueña. Que, 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 que. De tu vida no quiero saber, quiero buscar mi propio querer, de tus secretos no lo sé, quiero olvidar este querer. ¿Qué sabes de mi dolor si llora mi corazón? Si yo mismo te dije que no me olvidas, piensa de que eres traicionera. ¿Qué sabes de mi dolor si llora mi corazón? Olvida, olvídalo ya, este amor se muera por dentro. ¿Qué sabes de mi dolor si llora mi corazón? ¿Qué sabes de mi dolor si llora mi corazón? Olvida, olvídalo ya, este amor si llora mi corazón. ¿Qué sabes de mi corazón? Olvida, olvídalo ya, este amor si llora mi corazón. ¿Qué sabes de mi dolor si llora mi corazón? Olvida, olvídalo ya, este amor si llora mi corazón. ¿Qué sabes de mi dolor si llora mi corazón? Olvida, olvídalo ya, este amor si llora mi corazón. ¿Qué sabes de mi corazón? Olvida, olvídalo ya, este amor si llora mi corazón. Olvida, olvídalo ya, este amor si llora mi corazón. Olvida, olvídalo ya, este amor si llora mi corazón. Olvida, olvídalo ya, este amor si llora mi corazón. Olvida, olvídalo ya, este amor si llora mi corazón. Olvida, olvídalo ya, este amor si llora mi corazón. Olvida, olvídalo ya, este amor si llora mi corazón. Olvida, olvídalo ya, este amor si llora mi corazón. Olvida, olvídalo ya, este amor si llora mi corazón. Olvida, olvídalo ya, este amor si llora mi corazón. Olvida, olvídalo ya, este amor si llora mi corazón. Olvida, olvídalo ya, este amor si llora mi corazón. Gracias por ver el video.